¿Vale? Buenos a todos, soy Blue y bueno, este es un vídeo de una nueva serie, ¿vale? Blue OneChallenge y consistirá en... en que vosotros os sacareis un clip para mi y cogeré de los clips que me siguen tres ganadores, ¿vale? Los tres ganadores tendrán uno C cada uno Ehm... El primero tendrá un O C normal como los hago yo con After Effects y Sony Vegas El segundo tendrá un O C solo en After Effects y el tercero tendrá un O C solo en Sony Vegas ¿Vale? Ehm... Bueno, esta es una serie que voy a hacer cada viernes, ¿vale? El viernes... publico el vídeo El viernes la señalito bien semana que viene ya es el último día para publicar las respuestas, ¿vale? Escojo ganadores y os doy... os digo... los requisitos para el próximo... para la próxima semana, ¿vale? Por ejemplo, para esta semana... Ehm... Bueno, es la primera vez que empiezo la serie, ¿vale? Espero que como mínimo se presente alguien y... pero bueno, será... sacarse una keycam con una B y un 1, D1 en la insignia de Clark, ¿vale? Insignia de Clark Y... Nada... también decir, ¿vale? que si alguien consigue... salir entre los tres primeros... tres semanas seguidas, ¿vale? Ehm... le editaré un episodio un episodio automáticamente, ¿vale? Si sales tres semanas seguidas en el Podium para así decir... te has ganado un episodio único Y... Nada... Esta es la nueva serie, ¿vale? Espero que os guste, que... participéis, ¿vale? con una ayudita... no estaría mal... Y nada... Si le podéis dar a like y favoritos... pues... ayuda mucho, ¿vale? Bueno... Muchas gracias... y nos vemos en el próximo vídeo... Hasta luego...